Señor profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Ministro Fernando Londoño, me encanta verlo. Estoy muy contento de escucharlo y ver esa voz tan firme, tan decidida, tan determinante y clara de usted. Cómo le agradezco todos esos inmerecidos elogios. Bueno, mi querido profesor, aquí estoy con su libro que me ha causado una profunda impresión. Lo leí en dos sentadas, como decimos por acá. Un libro que uno no lee, sino que devora. La crisis colombiana del año 2022. ¿Qué recibo ha tenido su libro en distintos lugares de América Latina y en Colombia en particular? Sí, ayer me dijeron que se estaba vendiendo bien en Bogotá y en otras ciudades. Tengo algunos detalles de Bogotá, que incluso en una librería se agotó rápidamente porque algunos amigos fueron a comprarlo y me dijeron que me mandaran la razón de que se estaban agotando. Eso fue una sorpresa muy agradable que me dieron ayer. Luego consulté con la casa editora, quien me confirmó que estaban enviando nuevamente nuevos libros a otras librerías de Bogotá. Entonces, es muy, muy interesante y estoy muy contento por eso. Bueno, pues es que el gran éxito que ha tenido su libro se lo merece con creces. Profesor... No, pero yo quería, yo quería, yo también, eso se debe a los comentarios tan generosos y tan claros de usted en la hora de la verdad y del mar. Yo soy muy, muy consciente de eso y les agradezco infinitamente porque vender un libro en Colombia no es cosa fácil, como tampoco lo es en Francia. Luego, ese apoyo de ustedes ayuda mucho al lector y refuerza mi actitud positiva frente a lo que es la labor de escribir y explicar algunas cosas desde acá para Colombia. Entonces, muchísimas gracias, ministro, por esa ayuda tan importante que me da. No me dé las gracias que me la tienen que dar los lectores de su excelente obra. Es un libro excelente porque sigue paso a paso la manera como usted ha visto y como ha juzgado y lo que ha escrito sobre Gustavo Petro desde tiempo atrás y ahora con motivo de su campaña a la presidencia de la República. Es un libro colosal que no lo deja mentir porque esta no es una un recuerdo de situaciones anteriores, sino que usted lo fue escribiendo al calor de las circunstancias en plena marcha. Cada vez que Gustavo Petro decía alguna cosa referente a su campaña política y a sus aspiraciones presidenciales. De manera que es un libro vivo, es un libro lleno de energía, lleno de fuerza y merece el resultado que está teniendo. Bueno, si es que el libro efectivamente se vende como tiene que venderse porque quien quiera conocer a Petro, quien quiera saber de sus intenciones, que quiera poder medir la calidad y la cantidad de sus propuestas, tiene que leer el libro. La crisis colombiana del año 2022, escrito por Eduardo Mackenzie. Bueno, profesor, y han pasado varios días. Usted, el último recuerdo que nos hace en el libro es del 11 de marzo, dos días antes de las elecciones. Pasaron las elecciones y en ella ha sucedido lo que ha sucedido. Por eso, Petro sacó unos votos importantes, pero los han multiplicado en el momento de los escrutinios. Algunos hablan de un colosal fraude, otros, el presidente Iván Duque, habla de errores garrafales. Me parece que es la expresión que tiene el presidente Iván Duque. Bueno, ¿cuál es la visión que usted tiene de estas elecciones y de la manera como Petro se adelantó a otros candidatos en la intención de voto de muchos colombianos? Sí, yo he escrito varios artículos en estos días sobre esta cuestión de las elecciones porque me parece que estamos ante una situación completamente nueva y sumamente grave frente al proceso electoral colombiano tradicional que siempre ha sido un proceso más o menos claro, con dificultades técnicas, desde luego, como todos los países. Pero ahora hay una situación completamente anómalas y yo creo que la situación electoral es insostenible en este momento. Hay hechos en cantidades que demuestran que hubo unas alteraciones, hubo tanto errores como intentos de falsificar el resultado electoral. Eso ocurrió en casi 31 mil mesas de votación, esa es la cifra que da el diario El Colombiano de hace unos días y sin embargo las autoridades parecen no querer reconocer que hay una situación especial de emergencia y hay que tomar medidas graves a esa situación grave porque la elección presidencial no se puede, no puede transcurrir en ese contexto de irregularidades, de no transparencia, de cosas rarísimas que ocurrieron. Hay un divorcio, por ejemplo, entre el voto físico que depositan los colombianos en las urnas y los formularios E14, parece que los formularios, hay una religión del formulario E14 que es el que define las cifras finales cuando lo principal es el voto físico y que haya una convergencia exacta de números entre el voto físico y esos formularios que están llenando a veces en algunas partes de una manera completamente arbitraria. Entonces, yo creo que hay una situación insostenible, las autoridades, el presidente de la república tiene que tomar medidas al respecto y sobre todo tiene que tomar medidas al respecto de la dirección que tiene actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil. No cabe ninguna duda, el Registrador Nacional del Estado Civil es un personaje muy extraño. Su padre y su tío estuvieron condenados por fraudes electorales y uno no sabe a qué horas, ni por dónde, ni cómo apareció primero miembro del Consejo Nacional Electoral y después nada menos que Registrador Nacional del Estado Civil. Cuando he interrogado a distintas personas sobre esto, que la mayoría llaman un fraude colosal porque tiene todas las características de serlo, hemos hecho convergencia en un punto. Lo más grave no fue lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Petro no tiene mayoría en el Congreso de la República, tiene una votación muy importante y un núcleo muy importante de senadores y de representantes, pero no es ni de lejos mayoría. Pero qué va a pasar con las elecciones a la presidencia de la república. Esto va a ser, se va a hacer con las mismas características, vamos a tener los mismos desempeños, vamos a tener que llorar las mismas inconsecuencias, o se está haciendo lo que conviene para mejorar el espectro de la votación en Colombia y para confiar en que ella se haga de manera transparente para las dos vueltas electorales que nos dirán quién es el presidente. Ese es el tema. Así es. Más de lo que pasó. Así es. El tema es lo que viene. ¿Qué es lo que viene para Colombia? Lo que viene para Colombia, yo creo que lo abordo en el prefacio del libro. Yo digo que gane o pierda Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de abril que vienen. Colombia sabe que tendrá que continuar el combate político contra lo que representa el petrismo en Colombia. Si gane Petro o pierda Petro el combate contra el petrismo, hay que continuarlo. En el caso de que él gane la presidencia, que me parece estrambótico que lo logre porque él nunca ha sido más que una minoría importante, pero una minoría. Si gana por un azar, por una cuestión misteriosa, no podemos los colombianos esperar un día, es decir, adoptar esa táctica de los venezolanos, de esperar a que la próxima elección definiera una situación, si estaba debilitado o no el gobierno, en fin, si Chávez iba a caer con un referendo revocatorio o no. Los colombianos estamos obligados a, desde el primer día de un gobierno de Petro, a cuestionar ese régimen porque es un régimen de destrucción del país. No es un régimen, no es un gobierno como los otros gobiernos que han llegado a Colombia. No es un político como los otros políticos que produce Colombia. Es, en mi opinión, el señor Gustavo Petro, una gente de una subversión, de un movimiento subversivo, que tiene patrones internacionales, que tiene que responder a intereses extracolombianos, y los colombianos no podemos aceptar un gobierno que nace de esas coyunturas y de esos compromisos. Entonces, si gana el combate, se inicia inmediatamente como han hecho los peruanos. Los peruanos eligieron a un señor de extrema izquierda, y inmediatamente todos se han movilizado, y en el Congreso hoy en día hay una instancia de destitución de este señor Castillo. Entonces, gane o pierda el combate político no puede decaer un solo día, y los colombianos se tienen que movilizar si es que quieren salvar la democracia, las libertades, las tradiciones, el espíritu colombiano, los modos de producción de Colombia. Si queremos conservar todo eso que hace nuestro país, tenemos que luchar, como sea, en donde estemos, allá o acá, donde estemos, pero todos juntos contra ese proyecto. Un proyecto detestable, esto es puro comunismo internacional, financiado y dirigido desde Rusia, por conducto de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de los países que ya cayeron dentro de esa órbita, y que lo están lamentando y llorando todos los días, porque no ha habido nadie que haya acogido esa alternativa, que pueda decir que es feliz y que se siente realizado. Todos esos países están atravesando por unas crisis enormes de credibilidad, de fe en las instituciones, y no podemos estar en la lista, ya plenamente advertidos, como estamos, entre otras, por obras como la suya. Profesor Mackenzie, que nos deja bien en claro qué es lo que nos espera si no reaccionamos a tiempo y cuáles son las alternativas que tenemos para impedir que Gustavo Petro gane las elecciones y si las ganaré, ¿de qué manera le tendremos que hacer la oposición condigna? Profesor Mackenzie, este es un momento definitivo en la historia de Colombia y de los momentos más peligrosos que el país ha tenido que sortear, ¿no le parece? Así es, así es, pero lo peor, y lo que más me preocupa es que, aunque la coyuntura es muy grave, de parte de la registraduría y del registrador Alexander Vega Rocha, él no responde a esa angustia nacional como debería hacerlo, es decir, dando las garantías mayores a todo el mundo, explicando en qué consiste ese sistema de software de computadores que dice haber adquirido en España a una firma que vende un sistema inventado por venezolanos para hacer prevalecer durante 14 años el régimen de Chávez. Ese aparato, ese software, lo compró este señor y lo tiene allí y nunca ha querido explicar y nunca ha querido admitir que una comisión de alto nivel de técnicos examine la configuración interna de ese logiciel, de ese software, porque se sabe que si esa configuración está mal hecha o hecha de manera torticera, los resultados electorales serán falseados, aunque no haya ningún incidente en ninguna mesa de votación. Ese es un problema. La actitud de Vega Rocha frente a esto es de una dureza terrible. Por ejemplo, el presidente Pastrana lo ha invitado a que se explique y no ha habido ninguna posibilidad de respuesta de este registrador frente a eso. Nosotros hemos escrito muchos artículos al respecto y hay ninguna respuesta. Sin embargo, él sería en cambio, en cambio, este registrador tuvo el 3 de noviembre del año pasado una reunión cerrada con dirigentes del movimiento de Petro y con Petro en los que él discutió y les dio y les explicó una serie de cosas con respecto al sistema electoral de esa reunión. Salieron muy contentos y desde ese momento para acá ellos nunca han presentado ninguna queja ni he hecho ninguna observación con respecto al sistema técnico que está utilizando la registraduría para dar los resultados electorales. Entonces, hay una situación de dos pesos, dos medidas, una doble moral que se está jugando frente a un solo partido y de ignorancia y de silencio frente a los otros partidos y frente a personalidades como el presidente Pastrana y luego esa situación hace que la actuación de este señor Vega sea completamente anómala, sospechosa y detestable. Más bien, sospechosa y detestable no es simplemente anómala, no es un error protuberante como lo llama el presidente Iván Duque, sino que es la voluntad perfectamente dirigida a producir un efecto. El efecto que se produjo en Venezuela durante tantos años utilizando un instrumento parecido al que aquí se está manejando, el famoso instrumento Smartmatic que le ha permitido al gobierno venezolano quedarse en el poder y ganar todas las elecciones que se hacen inclusive contra cualquier evidencia. Es irritante ver los videos o presenciar los videos que salen de las elecciones en Venezuela donde nadie va a las urnas y después las urnas llenas de votos. Eso es sencillamente irritante, pues ese es el resultado de tener un software parecido al que va a regir en Colombia y por el que están protestando tantos pero que están felicitando precisamente los que se parecen a los del régimen de Venezuela. De manera que esto no es una simple casualidad, es una voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir un resultado electoral que favorezca al comunismo internacional que es lo que le interesa al señor Alexander Vega Rocha. Pues profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias, congratulaciones por su libro y a quienes nos están escuchando y no lo han adquirido, se lo recomendamos otra vez. La crisis colombiana del año 2022 del profesor Eduardo Mackenzie. No dejen de adquirirlo ya, en cualquier librería de Colombia lo pueden encontrar y lo van a leer, mejor dicho, se lo van a devorar más que a leerlo. Profesor Eduardo Mackenzie, un abrazo muy estrecho. Muchas gracias, ministro Fernando Londoño. Mil gracias y esperamos que podamos seguir examinando este proceso electoral que es apasionante. Lo seguiremos haciendo con la venia de Dios. Muchísimas gracias, profesor Mackenzie. Gracias a usted, ministro. Queridos oyentes, él el profesor Eduardo Mackenzie, uno de los intelectuales más interesantes y más profundos con que cuenta Colombia, que desde París mira la realidad del país, la realidad de Colombia, con unos ojos mucho más abiertos y bien dispuestos que los que podamos tener nosotros. La crisis colombiana del año 2022, el libro prodigioso de Eduardo Mackenzie que les volvemos a recomendar a ustedes. a ustedes.